Bueno amigos, estamos en un video más, el día de hoy estamos por acá en casita de mamá de Toñita y de Rosy Bueno, tenemos en primer lugar a Rosy Buenos días a todos, bendiciones para todos Va, ahí está Dayana también, miren Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien Ay, Dayana está feliz Ahí tenemos a la chef Hola amigos, ¿qué tal? Bendiciones para ustedes Sí, tenemos a Sonia por ahí también Bendiciones, un fuerte abrazo amigos, feliz día Dayana también, miren Hola amigos, bendiciones, saludos, espero que estén bien Bueno, ahí está la mamá de Toñita también Sí, bendita mi mamá Bueno, entonces Rosy nos comentaba Le habían mandado un regalo a la mamá Entonces, ahí está Rosy, ella sabe bien bien el detalle de todo esto Y dejamos el honor a Rosy Pues sí amigos y amigas, piense que en este día tan bendecida Bueno, para mi mamá y para Helenita, ¿verdad? Que es un día bien bendecido para ellos Porque es un ángel de Dios que les mandó algo para ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan utilizar en algo que les ocupe, ¿verdad? Porque yo sé que mi mamá no tiene en dónde ir a traer Porque mi papá no tiene trabajo, ¿verdad? Y a Helenita que le mandaron también para que ella compre unas ropitas para ella, ¿verdad? Para que se vista bien, dice Y lo mandaron con todo el corazón, no con ninguna intención Gracias a Julio César que llegó esta bendición aquí con mi mami y con Helenita, ¿verdad? Así que aquí está el dinero que me mandó 731, amigos Así que primero le voy a hacer la entrega a Elena Aquí hay uno, dos, tres, cuatro y cinco Le mandaron 500 a Elena porque él lo mandó con todo su corazón Para que Elena así sepa utilizarlo, ¿verdad? Él dijo que le mandó eso a Helenita porque lo quiere ver vestida Y gracias Julio César por tu apoyo, por darle a Helenita Y a mi mamá dice que le mandó 231 Y así que yo saqué los 731 y aquí también 200 hay aquí y 30 aquí Y el quetzal, para que no me quede ni con uno Así que aquí está Mami que Julio César te lo mandó Dice que con todo su corazón Yo sé que este dinero tú no lo puedes así recoger, ¿verdad? Pero él te lo mandó con mucho cariño para ti Ahí está Ya les hice la entrega a ellos, ¿verdad? Y ya cumplí lo que me dijeron Y ya hice la entrega Y espero que Las palabras de Elena Vaya pues Pues la verdad muchas gracias para ti Muchas gracias y bendiciones para ti Julio César que me mandaste Ese dinero, ¿verdad? Y bendiciones para ti La verdad que no me lo esperaba Bueno, ahí tenemos a la mamá también Vamos a ver qué nos dice Mi suegra Yo le digo que muchas gracias Así, pensando yo, pidiendo adiós Estoy bien mal y para Siento yo que también, pero No siento mucho El tristeza que tengo en mi corazón Y pues gracias que lo mandaron post Estaba para comprarme remedio Para eso Porque yo antes Así estoy también Buscando ropa Para abar Y ahora No me hay Ahora que Ya no puedo alabar Porque así estoy Ni cachupis Para curar Todos estos Y él lo mandó Muchas gracias Muchas bendiciones Que Dios Que Dios que está con él Onde está Porque no podemos saber Muchas gracias Con todo su corazón Me regaló esto Que Dios lo va a bendecir más Eso Sí, esto Pues gracias Por el apoyo Que está dando A mi suegra Y a Elena también Pues Qué bueno Eso es una bendición Y Esa es la mayor bendición Que están recibiendo Pues Es un detalle Que mandó Entonces hay que ser Como he dicho yo Cuando alguien manda Y se quiere Quiere ver el video Pues nosotros lo hacemos Primero le preguntamos Si grabamos o no A ellos nos responden Si lo grabamos Ahora si no Pero la mayoría Si han pedido grabación Pues Para ser sincero Con todo Entonces Por esa razón Se hacen esto Y Qué bueno Recibieron un regalo Pues Como decía la mamá Es tampoco Yo sé que La tristeza Es un poco Doloroso también Pero Es que le duele En la cabeza Si Miren Ahí está orando También Está orando Está orando Le duele la cabeza Dice Rosita Miren Está orando En silencio Está orando En silencio Está echando la bendición Encima de lo que es El dinero Sí Pues la verdad Lo agradezco mucho Julio César Moraño No sé cómo dice Elena Lo agradezco mucho Que Dios te bendiga Verdad Y Que Dios te cuide En tu trabajo Y que te bendiga Y mucho Y que te cuide Vaya No me esperaba Esto Verdad Y gracias por la ayuda Así Julio No pues Eso sí Es una gran bendición Y gracias Así Que también Tomaste en cuenta Mamita Verdad Gracias por tomarnos En cuenta Y que Diosito Te multiplique Así Yo sé Yo sé que allá En Allá donde Estás Así En Los Angeles California Es algo así Dijiste Así Cuesta También ganar Lo que yo me he dado cuenta Que igual Cuesta ganar El dinero Ahí está Entonces No pues Eso sí Todo trabajo Es cuesta Pues Imagínense En Los Estados Unidos Tiene que trabajar uno Paga cuarto Paga todo Entonces Ahí es poco Lo que queda Pues yo Yo también entiendo Igual aquí en Guatemala Gracias a Dios Aquí no pagamos Ningún gasto Solo pagamos Lo que es Nuestro Nuestros alimentos Todo eso Entonces Yo me di cuenta Varias veces Yo Voy a ser sincero Corté caña Y sé Cómo se gana El dinero Debajo del sol Entonces Y ahí Gracias a Dios Me salí de la caña Me fui para La bananera Y ahí Y ahí estamos A ver hasta dónde Dios nos permita la vida Cuando Dios diga Aquí nomás Pues No se puede hacer nada Muchachas Yo sé que Hay personas Que trabajan Yo he visto Me he dado cuenta Que se mantienen En la computadora Todo el tiempo Hay algunos Que trabajan De eso también Entonces Eso también Es un desvelo También Que ellos Están haciendo Yo sé que Un dinero Cuesta ganarlo Por ejemplo Aquí en Guatemala Y los que están Allá en USA Es aún más Más costoso Pues Así que Yo igual Le voy a decir Unas palabras A Julio Morón ¿Verdad? Le agradezco mucho Por pensar en Tía Y por ayudar A Elena ¿Verdad? Entonces Si tienes familia Pues La bendición Va para ellos Yo sé que Hay personas Que pagan Casas Y trabajan Y todo eso Pero aún así Ayudan a las personas Y esa es una bendición Que Dios Se los va a recompensar Después Sí Mira esto Yo me he dado cuenta Muchas cosas Ahí en Estados Unidos Yo sé que no vivo yo Allí Pero Se miran las noticias Las noticias Siempre veo yo De primer impacto Todo eso Vi un día Un video Que un emigrante Estaba trabajando En una casa Me imagino De dos niveles Estaba la casa No sé Que estaba poniendo Arriba Y de repente Se cayó Y ahí terminó La vida Imagínate Entonces Eso Es un poco duro Eso Yo entiendo El dinero No se recoge Nada Ahí cuesta Igual que aquí En Guatemala Aquí Los primen a uno Y casi no No le pagan Nada a uno Ajá Entonces Eso Por darle esa ayuda A mi abuelita También Te lo agradezco Mucho Que se te multiplique Todo lo que Tu corazón Deseó Regalarle A mi abuelita Y a Elena Bendiciones Bueno Ahí está Entonces Toñita También Ahí está Inquieta Mira Quiere decir algo Como que no Como que no Como que si No me dejan También doy Gracias a todo Que nos ve También Muchas gracias Y bendiciones Para todo Y saludos También Un fuerte abrazo Para todo Bueno No pues Es una gran bendición Es recibir todo esto Yo sé que Todo esto Dios se lo va a Recompensar En una manera Muy especial Porque Uno entrega De todo corazón Pues Dios Se lo multiplica Eso es Está así Hasta la Biblia Lo dice Pues Que bueno Entonces Es Es una bendición No pues Y en estos Bajos De estos árboles Echándole Aire Aire Aquí lo bueno Es que aquí Corre un poco aire Y eso es lo bonito Bueno Entonces Quiero decirle Que gracias Por el apoyo Y gracias Por todo Y entonces Lo bueno Que se puso Feliz Tu mamá Mira Recibió otra ayuda Más Y eso es lo bonito Ajá Y lo bueno Quebró encima Sí Ese es lo bonito Ese es lo bueno Que echó la bendición Bueno Entonces Muchas gracias Y nos vemos Adiós Adiós Saludos